Amigos, venimos aquí a las calles de Guadalajara para grabar el videazo de alitas excitantes Es que el barbequeo nos excita, ¿no? Es demasiado excitante Así que amigos, disfruten el video, sigan a nuestras redes, dejen su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho Activen la campanita, comenten que quieren ver por aquí en este canalcito y pues vamos a comenzar Amigos, antes de comenzar les recomiendo que vayan a la cuenta de Roadshow en Instagram Porque próximamente estaremos sorteando tarjetas ya sea de Spotify, Netflix, App Store, Play Store Para ustedes, completamente gratis, así que no olvides irnos a seguir y comenzamos con este video Perdón, es que el barbequeo me excita Perdón Perdón, es que el barbequeo me excita La neta, güey, dime al chile, güey, ¿qué pedo? Oh, oh, oh... Por favor, oh... Oh, oh... 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 ¿Qué me habla, qué digo, de sí? Oh, unas alitas, unas buenas alitas Oh, unas buenas alitas Oh, oh... Oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh... Estas alitas se ven, uy, uy, uy. Ah, mamoncita, mija. Ay. Perdón, amiga. Mira, es que el barbecue me excita. Soy un hombre de gustos simples. Están bien ricas. ¿No quieres una? No, gracias. Ay, me quitan otras cosas. Diablo, señorita. Mira, mira. Prueba una. No, gracias. Están bien ricas. Muchas gracias. Amigo, ¿sabes qué? Me tengo que ir a una ruta. Agarra una. No, muchas gracias, amigo. Yo voy a hacer lo que me excita. Bro, dame una. No, muchas gracias. Oye, esto es eso. Esta perra está loca. No, bro, te vas a enfermar, hermano. Unas alitas, bro. Ya sin falta. Unas alitas. Uf. Es que no comí, bro, ya. Una buena comidita. Una buena de hambre, bro. Sí, bro. Y como un chingador y que iba a ser excitante. No. No, embárralo así. Es que nos excita el barbecue. Amiga, me excita el barbecue. Qué pido, güey. Qué pido, güey. Uy. Pero qué coño está haciendo. No, no. No, no. Y No 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 ¿No quieren una alita? No, gracias. Gracias. ¡Qué ricas están estas alitas! Disculpa, amiga, aquí es la fila, ¿verdad? Sí. Gracias, que te deje mis alitas para comer algo. Gracias, gracias por lo que me gustan. Gracias. ¿De verdad no quieren? No, gracias. No, ni merga. Es que me excitan las alitas así como un búfalo. Las miem buenas, de veras. ¿No quieren, de veras? ¿Me manché? ¿Sí? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Sí? ¿Y da mucho asco o no? ¿Sí? Es que a mí me gusta montar. Se ve. ¿Sí? Se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, que te gusta. Ve que está bien rica. Peter Parker. Las salitas, bro. Uf. Las buenas salitas de falta. Sí, no hace falta. Amigos, qué ricas salitas. Mmm. 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 Oye, también buenas. No, manches. El barrio. Oh. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Oh, man. Oh. 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 ¡Ah, qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Es bellísimo. ¡Ostres! ¡Mmm! ¡Esta cosa es real, hijo! No hay problema, si me siento aquí a comer... ¡Uy! 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 Que gracioso Están muy ricas Son mejores alitas del mundo Mejores alitas Tengo miedo Mejores alitas Mejores a los dedos Solo, solín, solito Amigos terminamos el video de hoy Estuvo brutal Muchas reacciones, nos encantó Y recuerden si ustedes también les excita el barbecue Dejen un comentario aquí abajo Y díganos que bromas quieren que hagamos Esto es Rock Show Woo